Hola, este es el Anmanox for Steps, hoy es 29 de febrero de 2024, este es el Issue 05 del Art Lab Psychic 5, y voy a presentar los avances que se estuvieron haciendo desde el lunes hasta el día de la fecha. Como se puede ver, está toda la presentación traducida al inglés, que era un poco lo que estábamos hablando con el objetivo de hacer un poco Anmanox más internacional. Así que bueno, todos los textos fueron traducidos al inglés. Bueno, paso toda esta parte del marco teórico, que habla de la filosofía Montessori, que es como la rama que se agarró para hacer y desarrollar el producto. Bueno, todas estas palabras que bien se cambiaron todo al inglés, así que se unificó toda la presentación en cuanto al inglés. Esta es la research question, que es how far can a child's imagination go, and how can an object help amplify it to the maximum? Entonces, así quedó en inglés. Así que bueno. Estas son las cinematics que se estuvieron viendo el lunes. Y bueno, se trabajó con la escala del cuerpo humano en escala niño, para poder ver un poco la relación que hay entre el producto y el tamaño de niño, ya que era uno como de los pilares del proyecto, que es trabajar con una escala menor a la que estamos acostumbrados a utilizar, que es la escala de una persona de un metro ochenta. Bueno, ahora estamos trabajando todo dimensionado para una persona humana, pero de ochenta centímetros, entre sesenta y ochenta centímetros de alto, que sería lo que más o menos, en general, se toma como referencia para un niño de seis a doce meses. Así que bueno, estos días también estuvimos, estuve analizando bien esa escala y esos tamaños para poder así ver el peso del niño para saber el thickness que le tendríamos que dar a los cuerpos para el momento de la impresión, porque estuve trabajando con él en el tema del programa nuevo que voy a tener que usar para descargar, para imprimir, que es Ultimaker Cura. Así que bueno, me estuve concentrando en hacer el modelaje de este producto bien, para pasarlo al programa y poder así empezar a imprimirlo, y analizando bien también la escala, porque la idea es imprimirlo en no la escala real, sino una escala más chica, quizás que sea la mitad de la escala real, para comenzar a hacer unas primeras pruebas de los distintos encastres y las piezas, porque como se ve acá son distintas piezas las que vamos a tener que imprimir, así que estos días estuvimos concentrándonos principalmente en el cuerpo principal, para hacer una primera prueba de eso. Así que bueno, estos días como que nos centramos específicamente en desarrollar y pensar bien el cuerpo principal. Así que bueno, eso fue lo principal que estuve haciendo, y generé también este corte, que me sirvió para ver el espesor que le podríamos dar al cuerpo principal, que llegué a la conclusión de que sean dos centímetros en escala real, digamos. O sea, en escala uno en uno, obviamente sería menor en la escala que vamos a estar imprimiendo para hacer de prueba. Así que bueno, eso fue, así que se agregó acá una figure. Eso fue lo que estuvimos haciendo en cuanto a la presentación, lo que estuve haciendo en cuanto a la presentación, y también, bueno, como conté, en cuanto al trabajo de armado y modelado bien del producto, y pasarlo al STL, y bueno, todo eso para empezar a imprimir en la impresora 3D. Y también voy a compartir el Monday, que también es otra de las cosas con las que estuve trabajando y empecé a familiarizarme. Así que bueno, estas serían las tareas que ya están listas, como se ve, la section, the fonts, that was too big, ahora está un poco más chica, agregar la escala del bebé, y convertir todo el texto a traducirlo al inglés. Así que bueno, acá ya está todo marcado como que está hecho. Y bueno, lo que está en progreso todavía es quizás definir un poco mejor los dibujos. Bueno, marcar la proyección en las isométricas, y también el printing trial, que es lo que más prioridad decidí darle estos días. Que bueno, me estuvo ayudando Ed a familiarizarme con el programa, de la impresión, y bueno, hacer el modelado lo mejor posible para poder llevarlo al programa, y así Ed me puede ayudar a imprimirlo. Así que bueno, esos fueron un poco los avances que estuve haciendo estos días. Ya para la próxima reunión vamos a ver esto ya hecho. Así que bueno, muchísimas gracias.